Momento de hablar del mundo, de las noticias internacionales y le damos la bienvenida, por supuesto. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ariel, tema del día. ¿Vamos a hablar de la convulsión en América Latina? Sí, lamentablemente siempre seguimos hablando de las convulsiones de América Latina. Ya no hablaremos de Colombia porque sabemos que siguen las masacres, los asesinatos, las mutilaciones, un país con un gobierno muy debilitado, el del presidente Duque, pero no es hoy el tema que nos atrae, tampoco es Brasil que en la encuesta del día de ayer publicada por una importante empresa da cuenta de que si hubiera elecciones hoy volvería a ganar el expresidente Lula da Silva. Las elecciones son el año próximo, siguen habiendo manifestaciones, enfrentamientos, los que están a favor de Bolsonaro, que salen manifestaciones con motocicletas por las ciudades y los partidarios de Lula. Pero esos no son los temas, tampoco es la OEA que sigue dejando de ser un organismo internacional para ser prácticamente un partido político que siempre está con los sectores más conservadores, más ultraderechistas de Latinoamérica, pero bueno, tampoco es el tema. El tema es las elecciones en Perú que se han realizado su segunda vuelta hace pocos días atrás que consagraron como nuevo presidente a Pedro Castillo, Pedro Castillo que apenas ha ganado con el 50,1% de los votos, es decir, prácticamente nada, un puñado de votos. ¿Quién es este señor que salió, es nuevo en la política, salió un poco allí de los movimientos sociales? Pues es un maestro rural de la izquierda rural, de la izquierda más acérrima, más dura de Latinoamérica, que pertenece a un partido de ultraizquierda, él mismo se declara marxista-leninista, recordemos que para los marxistas la destrucción del Estado capitalista es la primera ley, pero bueno, él dice que no, que va a mantener las reglas capitalistas en su país, y sobre todo lo raro que está pasando, esta confusión que todavía perdura en Perú, es que su contrincante Keiko Fujimori, la hija de aquel expresidente de Perú, aquel tan particular presidente de origen japonés, que estuvo preso, que sigue preso, que está condenado por muchísimos delitos desde los personales de corrupción hasta atentados a los derechos humanos, esta candidata ha perdido por muy poco y ahora está en un movimiento de contestación y de poner en duda la validez de las elecciones de este candidato, hasta el punto que se está hablando inclusive, parece mentira, de un golpe de Estado, hay militares allí que están proponiendo suspender estas elecciones, que se vuelva a ganar, a elegir, a votar, algo muy raro. Lo cierto es que Perú, y esta es la realidad de fondo, es un país de 30 millones de habitantes, con 11, 12% de la población de origen indígena, se hablan 47 lenguas indígenas en Perú, pero sobre todo Perú es el segundo productor mundial, muy importante, de plata, de zinc, de cobre, y es el primero en Latinoamérica productor de oro, de petróleo, de gas, es un país extremadamente rico, donde un puñado de familias no quieren perder este negocio, porque este nuevo candidato, Pedro Castillo, futuro presidente, ya ha dicho que lo primero que va a hacer va a ser reformar la constitución para darle prioridad a la alimentación a los pobres, a la educación, a la salud, a la vivienda, quiere controlar a las empresas que se han apoderado de los bienes, de los recursos naturales, sobre todo las mineras, quiere distribuir la riqueza de una manera diferente, y esto evidentemente ha generado y está generando muchísima preocupación y convulsión en esa zona. Algo parecido, y aquí cambiamos de horizonte dentro de América Latina, porque hablamos de Nicaragua, porque usted se ha enterado en estos últimos días que se está acusando al presidente Daniel Ortega, aquel sandinista, aquel revolucionario que hizo una revolución, que condujo una revolución dentro de su país, que hoy gobierna por derecho democrático, es decir, ha sido elegido, se lo acusa de no respetar los derechos humanos, de encarcelar a opositores, de buscar eternizarse en el gobierno, y esto ha provocado que ya Estados Unidos, estos días, esta semana, haya votado una ley un poco triste, la verdad, se llama Renacer, pero que lo que busca es condenar a Nicaragua, como lo hace también con Cuba, evidentemente, el gobierno de los Estados Unidos, y expulsarla inclusive de los organismos internacionales, condenarla, y muy dura, muy crítica con ello. El presidente Ortega dice que las personas que ha encarcelado es porque son delincuentes, que han llamado a la invasión de su país por parte de Estados Unidos, que quieren dar un golpe de Estado, que generan un clima de convulsión dentro de su país, en fin, lo que ya sabemos, pero claro, estamos hablando de América Central, es decir, zona de altísima preocupación para los Estados Unidos. Entonces, estamos en una época de nuevos convulsiones en estos dos países. Bien, hablando de Nicaragua, Ariel, ¿existe la posibilidad de que haya alguna invasión militar de Estados Unidos en Nicaragua? Vos hablabas recién algo acerca de ese aspecto. Mira, este tema está sobrevolando. Yo creo, y creemos muchas personas, que la invasión a un país hoy no está en el orden del día. Se habló, recordarás, hace un par de años atrás, de que Estados Unidos iba a invadir Venezuela, aquel asesor del presidente Trump, Bolton, salió con una conferencia de prensa con cifras de soldados que estaría dispuesto a enviar. Pero, en todo caso, no es bueno, ni siquiera que planee la posibilidad de una invasión. Esto no es bueno, no ayuda a la tranquilidad que necesita América Latina. Ariel, es inevitable establecer comparaciones en algunos liderazgos, el caso de Nicaragua con lo que fue Venezuela en su momento, con la, si se quiere, entre comillas, persecución de opositores, pero también los opositores de Venezuela buscando en Estados Unidos un aliado como para imponer quizás su idea de gobierno. También establecer comparaciones en lo que puede llegar a ser el flamante presidente de Perú con el recorrido de Evo Morales en Bolivia. ¿Puede haber algún tipo de similitud o los contextos son diferentes? Mirá, en todo caso, Pedro Castillo, el candidato, el nuevo presidente de Perú, ha dicho que él se inspira de la experiencia de Evo Morales en Bolivia. Sobre todo este arraigo, fuerte arraigo indígena, en su discurso, mismo como él se viste, se identifica con esos orígenes rurales, por eso decía, es un maestro rural. Y sí, hay un ambiente muy parecido. Obviamente que Venezuela, ya que hablabas de Venezuela, el presidente Maduro no tiene la mejor publicidad en Latinoamérica. Este señor trata de decir que él es diferente, pero cuando uno va a la esencia de sus propuestas, son muy parecidas a lo que proponía Correa, inclusive en Ecuador años anteriores, Evo Morales, desde ya. Hay un clima, incluso al propio Ortega en Nicaragua, esta cosa de privilegiar a los pobres, muy duro con la oposición, muy duro con los sectores conservadores. Recordemos que estos son países donde casi no hay clase media, el caso de Perú es un poco diferente, donde allí hay una pequeña élite muy rica, que desde siempre gobierna, desde la época de la colonia, y el resto de la población, en el caso de Perú, decíamos más del 30% de la población pobre, y cuando decimos pobre es muy pobre. ¿Y qué podemos contar de este renacimiento de posturas de índole comunistas, marxistas, levinistas? Estamos hablando, por ejemplo, en la municipalidad allí en Chile, en Santiago, si mal no recuerdo, si no tengo mal el dato, una representante del Partido Comunista. ¿Qué se puede decir en torno a estas ideas que nuevamente quiere buscar su lugar en la escena política latinoamericana? Sí, es muy particular lo que comentás de Santiago de Chile, allí está la candidata, lo tengo que leer porque el nombre es muy difícil, es Iracy Asler, así se llama, es una joven de 30 años, joven de 30 años, de clase media relativamente alta, no tiene ninguna trayectoria política, ni ella ni su familia, como sí ocurría en algunos casos en Chile, que ha sido electa como titular de la municipalidad de Santiago, como intendenta de Santiago de Chile, y es, dice ella claramente, es miembro del Partido Comunista Chileno, y tiene posturas muy duras, que rompen la tradición de ese país, donde había una cierta concordancia entre intermedias, digamos, entre posturas de izquierda y posturas muy conservadoras. Y el resto de América Latina también está, salvo el caso de Ecuador que mencionamos, que viró hacia la derecha, digámoslo de alguna manera en las últimas elecciones, el resto de América Latina, hay unos movimientos muy fuertes orientados a privilegiar a los sectores más populares, más pobres, con políticas sociales, muy anticapitalistas, por más que todos los candidatos dicen que son capitalistas y que van a defender el capitalismo, pero en realidad hay un combate muy fuerte contra los sectores más tradicionales de América Latina. Ariel, para cerrar, hablando de estas convulsiones de América Latina, los conflictos latinoamericanos, ¿qué papel juega Rusia y China en estos conflictos de Latinoamérica? Mirá, muy importante, esta semana se celebró en Moscú la Asamblea Internacional de Seguridad, que es una instancia internacional donde están presentes más de 100 países, donde se habla de seguridad, de temas de armamentos, de posibles guerras y demás. Insisto, en Moscú, en la cual cerró este evento el ministro de Defensa de Rusia, quien dijo claramente, lo dijo en estos términos, América Latina necesita a Rusia, pero sobre todo Nicaragua, Cuba y Venezuela necesitan a Rusia más que nunca, y allí estaremos. Entonces, aquí se está hablando, se está dando una idea del rol que piensa jugar Rusia, China también en ese mismo evento, su ministro de Defensa dijo que las injerencias de Estados Unidos en Latinoamérica ya son intolerables, entonces, y estamos hablando detrás de esto, inversiones en infraestructura, estamos hablando en inversiones financieras, en equipamiento, en intercambio de tecnología militar, en fin, estamos hablando de una mayor presencia de estos dos países en Latinoamérica. Obviamente que esto pone nervioso a Estados Unidos, a Europa, que aparece siempre desorientada, Europa siguiendo a Estados Unidos por detrás, emitiendo comunicados, pero no sabiendo muy bien ni por qué ni cómo, Europa siempre desorientada en estos últimos años, pero Estados Unidos claramente marcando este es nuestro territorio, la doctrina Monroe de 1850, en fin, ahí volvemos a las mismas tensiones de siempre. Sí, sí, seguro. Sí, históricas tensiones por otra parte. Por supuesto.